La mañana comenzaba con este encuentro entre el delegado del Gobierno en la región, José Julián Gregorio, y el alcalde de Talavera de la Reina, Jaime Ramos, y sobre la mesa, la Plataforma Logística para la Ciudad de la Cerámica. Una reunión sin declaraciones, pero con nota de prensa, en la que ya se mueven fechas y se habla de compromisos. Gregorio ha trasladado eso mismo, el compromiso del Ministerio de Fomento con la Plataforma en la Ciudad, subrayando que es un objetivo prioritario para el Gobierno central y que se trata de un proyecto estratégico para la región que contribuirá al incremento de cuota de transporte de mercancías por ferrocarril del corredor Atlántico en Castilla-La Mancha. Una reunión en la que el alcalde reclama al Ministerio fechas, plazos y planes concretos. Y fechas, pues el delegado adelanta que será en las próximas semanas cuando se reúna la comisión de seguimiento del protocolo de colaboración entre el Ministerio de Fomento, la Junta y el Ayuntamiento para el Desarrollo de la Infraestructura. Una fecha concreta pide precisamente la consejera de Fomento, ya que esta comisión lleva ocho meses sin convocarse. Llevan ocho meses sin convocar esa comisión y aún estamos esperando a que nos presenten el estudio que tiene que hacer el Ministerio. No entendemos cuál es la razón, pero desde luego para el Gobierno regional no es nada ni negociable ni renunciable. Y otra fecha, en este caso desde el Ayuntamiento de la Ciudad de la Cerámica señalan en el calendario el 13 de marzo, que será cuando se produzca ese encuentro con el Secretario de Estado de Infraestructuras. La mañana no acaba aquí, encuentro también del alcalde con el presidente García Page y el vicepresidente José Luis Martínez Guijarro. Pediré ayuda a todas las administraciones. Hoy lo he hecho con el presidente de la comunidad, que por supuesto en este sentido van a apoyar Talavera sin ninguna duda. Por supuesto entiendo también que el Ministerio, y yo creo que es una oportunidad que Talavera no puede perder. Una reunión con el Ejecutivo Castellano Manchego en la que no solo se habla del nodo logístico. Sobre la mesa ha estado ese plan de actuación para la ciudad y una buena sintonía también con la Ley de Promoción Empresarial. Se ha concretado además, entre otros proyectos, el Plan Talavera, un proyecto para impulsar la ciudad y su comarca, que se beneficiarán de un plan especial que cuenta con el respaldo de fondos europeos.